En el video de hoy vamos a dar continuidad con la clase sobre el tema de la ciudad en el siglo XIX. Concretamente, en este breve video introductorio al tema, veremos lo que hace a la ciudad liberal entre 1880 y 1930. De acuerdo a la línea que hemos marcado de evolución de la ciudad en esta línea de tiempo, nos ubicamos entre 1880 y 1930, dado que todos los aspectos de la cultura, los principales hechos culturales van a tener continuidad a lo largo de estos años, aún sobrepasado el fin de siglo, en lo político hasta 1916, pero en lo económico y en otros aspectos prácticamente hasta 1930. Como decimos, vamos a ver lo que se denomina la ciudad liberal, así lo van a encontrar en el texto de Romero que tienen para completar el estudio de esta unidad, y en lo que se conoce como la conformación de las metrópolis modernas de principios del siglo XX. Para poder entender este tema deberán poder entender ciertos hechos culturales que vamos a señalar a continuación. En lo político, lo que es el nuevo modelo para el país que ha estado con la generación del 37 y que la generación del 80 lleva a su apogeo, los conceptos de europeización, el positivismo, esa palabra emblemática que es el progreso para todo este periodo. En la organización política, la importancia del gobierno de Rojas, que va a consolidar la organización del Estado Nacional, va a consolidar la organización social, económica y se va a estructurar la Argentina como Estado. Desde el punto de vista de la economía, la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, con su rol claramente de país agroexportador y el vínculo con Inglaterra. La llegada de capitales extranjeros, ingleses en su mayoría, pero de otras nacionalidades también, y esa gran prosperidad económica de la Argentina, que la va a llevar a principios del siglo a estar entre uno de los primeros cinco países desarrollados del mundo. La posibilidad de contacto con lo que se conoce como la segunda revolución industrial o revolución tecnológica, que va a tener un altísimo impacto en la metrópolis moderna. Desde el punto de vista social, el impacto de la inmigración, lo que se llama ya la gran inmigración, por el volumen de inmigrantes que llegan al país en estos años. Lo que va a generar, a partir de un fenómeno de movilidad social vertical, constituir, estructurar socialmente al país en tres grandes grupos, la clase alta, la clase media y las clases populares o proletariados, que van a tener un altísimo protagonismo en el siglo XX. Con respecto a la ciudad, para empezar, hay que empezar a hablar del gran impacto que tuvo la gran inmigración en cuanto al crecimiento poblacional. Desde el primer censo de 1869 al tercer censo de 1914, la población ha pasado de 1.800.000 habitantes a 8 millones prácticamente de habitantes en todo el país. Y si vemos la composición de habitantes, la cantidad de extranjeros hasta 1914 supera ampliamente a la de argentinos. Ese crecimiento poblacional obviamente va a ser un crecimiento básicamente urbano. Ya hemos visto en clases anteriores como la falla en la política migratoria hizo que la mayor cantidad de inmigración se concentre en las principales ciudades, lo cual va a significar que el tejido se siga densificando, que se sigan desarrollando viejos barrios y aparezcan nuevos barrios. Y en las ciudades más pequeñas va a producir lo que se llama el ensanche, el ensanche de los cascos fundacionales. Como en Tucumán, que pasa de un casco fundacional de 9x9 manzanas, al Tucumán del ensanche, lo que se conoce como el casco liberal, a toda la ciudad comprendida entre las cuatro grandes avenidas de la ciudad de Tucumán. El gran modelo a seguir en esta Argentina europeizante va a ser el de la ciudad de París. En un momento en que la cosmovisión en el mundo es universalista, los modelos culturales son válidos universalmente, París no solo va a ser la ciudad modélica para la Argentina, sino también lo va a ser para todo el mundo en general. Pero sobre todo el París, que entre 1850 y 1880 va a transformar el varón de Haussmann, que es el prefecto de la ciudad de París, con un intento de modificar una París, que hasta entonces era una ciudad medieval, para adecuarla, entre otras cosas, a la gran cantidad de personas que habitan ahora en París y a los nuevos medios de transporte, y sobre todo para tener en cuenta ciertas transformaciones que permitan sanear la ciudad, hacerla más sana para la salubridad pública. En ese París de Haussmann se va a intentar generar, por un lado, nuevos vías de circulación, como son las grandes avenidas, la idea de tener un control de la estética urbana por medio de normas de edificación que regulan y que dan armonía a las edificaciones, la idea de las grandes ejes lineales rectos para el paseo de transportes y de personas, con el remate siempre en un nodo, es decir, una plaza que tiene como telón de fondo un monumento, es decir, avenida, nodo, monumento, va a ser uno de los elementos más copiados en todo el mundo. La ciudad liberal tiene una serie de características que están acá enunciadas y que vamos a ir avanzando sobre ellas a medida que pasen las distintas diapositivas. Por un lado, la aparición de estos grandes ejes lineales rectos que manifiestan la necesidad de claridad, de racionalidad, de rigor geométrico, que son los boulevards, avenidas con dos sentidos de circulación, una platabanda central arbolada que permite el equipamiento y que permite de algún modo generar como plazas de paseo social, derivado del plan de Ausman, como vemos acá, dos ejemplos en distintas ciudades del argentino. La aparición de diagonales como vías de circulación rápida que son muy difíciles de hacer en las ciudades ya existentes. En Buenos Aires van a aparecer dos diagonales, la diagonal norte y sur, porque son obras que implican una enorme cirugía urbana, muy costosa y muy difícil de hacer, pero que va a ser un intento y que va a estar en muchos proyectos en ciudades del interior del país también. Las diagonales van a aparecer en nuevas ciudades que se generan en estos años, como pueden ser en Tucumán, Villa Quinteros o ciudades veraniegas como Miramar, pero también van a estar presentes en la traza de las plazas, en el cementerio del oeste, por ejemplo, en Tucumán, como se ve en esta vista aérea a la izquierda, y también en la ciudad emblema del siglo XIX, que es La Plata, y que vamos a ver en la clase siguiente. La presencia del ferrocarril en la traza, con sus vías en medio de la traza de las ciudades, la aparición de los grandes parques públicos con la necesidad higienista de oxigenar con elementos verdes la ciudad, la aparición de las plazas paseo, las plazas principales como grandes salones de fiesta, de encuentro social, plazas equipadas, arboladas, y obviamente con esta incorporación higienista del verde. El verde que se va a expresar en la ciudad también en distintas partes, en la plaza, en los parques, pero también en las calles. Vemos a la derecha esta ciudad, esta calle en la ciudad de Tucumán, que es del tramo del casco fundacional, seca, sin árboles, de veredas angostas, frente a esta calle de la ciudad de Tucumán, que es una calle arbolada, de un mayor ancho. Porque en las calles de los ensanches, en las calles de los cascos liberales, se va a lograr una mayor apertura espacial, con un mayor ancho en las talles, pasándose de las 12 varas fundacionales a 20 varas en los ensanches y en los bulevards ya de 30 metros, porque en el siglo XX se incorpora ya el sistema métrico decimal y se deja de lado la medición en varas propias de la colonia. Por otro lado, otro rasgo es la descentralización. En ciudades nuevas van a aparecer no solo una plaza fundacional, sino distintas plazas en distintos puntos de la ciudad y también en la transformación de ciudades existentes. Vemos acá la cantidad de plazas vinculadas a estaciones de ferrocarril que aparecen en el plano de la ciudad de Tucumán, en la zona de lo que conocemos como el casco liberal. Por otro lado, esta organización del Estado en el gobierno de Roca, esta organización del Estado Nacional con la Constitución Nacional va a generar nuevas necesidades de edificios derivados del orden político, del orden económico, de los sistemas de transporte, edificios de tipos culturales y se va a construir un gran equipamiento urbano en las ciudades. Otro rasgo característico de la metrópoli moderna es la incorporación de la tecnología propia de la segunda revolución industrial. Las instalaciones de teléfono, los tranvías eléctricos, el alumbrado público eléctrico, la aparición del automóvil, las redes de infraestructura como cloacas, agua corriente, etcétera, etcétera. A la vez se va a producir una gran revolución en la estética urbana con una cultura arquitectónica que se verá en la clase siguiente de tipo ecléctica donde hay una variedad de lenguajes que para dar respuesta a estos nuevos programas arquitectónicos que van a generar un paisaje urbano mucho más rico y mucho más variado que en el periodo anterior. Por otra parte, la dinámica urbana va a llevar a que la vida de la burguesía y de las distintas clases sociales en la ciudad, en el espacio público, va a ser tan activa que al espacio público lo vamos a entender como el gran lugar de socialización, el gran ámbito de socialización de la época, las calles, los parques y las plazas. Se conforman así lo que se llaman las metrópolis, que son ciudades que sobrepasan el millón de habitantes. Buenos Aires es a principios del siglo XX una de las 17 ciudades en el mundo que sobrepasa el millón y medio de habitantes y la única en Hispanoamérica durante muchísimo tiempo.